Señoras y señores, bienvenidos a Tres Gruperos, estamos en el espacio más sonorense de este programa, ¿verdad mi estimado Camelón? Claro que sí, paisano, estamos aquí con el grupo Máxima Gerencia ¿De dónde son? ¿De dónde son? Del Valle de Mexicali Y ellos son los chamacos de... Máxima Gerencia Guacha, 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 bien entrenados Ellos son los chamacos de... Máxima Gerencia ¿Se llaman los chamacos de... Máxima Gerencia Ellos son... ¿Qué onda compadre? ¿Cómo los ves a los plebes? Entonces, un año más para ellos, hoy están cerrando, Sammy está componiendo como lumbre, viejo Oye, neta, ya escuchamos las composiciones nuevas del grupo, está bastante... Ya nos dijo que trae el material 2017-2018 Como agencia de carros, dijo mi compa el Saico, ¿será cierto? No, pues ahí andamos haciéndole la lucha Ay, ahí sí, el modesto no vino Modeste aparte, mi compa se deja caer para las composiciones Pero hay que preguntar otra cosa, ¿quién es el más repugnante del grupo? Ah, pinche Juanito ¡Étale! ¿Quién es el Juanito? ¿Acá atrás? Ah, Juanito ¡Juanito! No vino el Juanito Ya en serio, ya en serio ¿Y el caimán del grupo? Mi compa Quijas, el nuevo integrante No, 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 no ¿Quién es el caimán del grupo? A mí mi compadre David Hasta acá sonó el zarpazo, neta que sí Mi estimado Camilo, ¿en todos los grupos tiene que haber un caimán, sí o no? Claro que sí, yo creo que son los gemelitos, ¿eh? Sinceramente, se ven que son una lumbre, ¿verdad, viejo? No, nada de eso es que puede ser Oye, compadre, Sammy, cuéntanos mejor de la historia del corrido que está pegando ahorita en la radio Pues ahorita el corrido que traemos se llama el T6 Este, es algo que grabamos en el 2016 Algo del disco Tuvides Encantos Pero gracias a Dios la gente lo está recibiendo muy bien aquí en Mexicali Y ya está sonando también por ahí por Tijuana Muchísimas gracias a toda la gente que ha apoyado la rola Y próximamente para que esperen los temas nuevos Oye, Sammy, también cuéntanos de los videos que están subiendo a las redes sociales Oye, estoy viendo que están caminando muy rápido Gracias a Dios, gracias a Dios Estamos trabajando muy fuerte para darle a la gente lo que quiere Estamos recibiendo muy buenas críticas Y pues estamos preparando más material para seguir subiendo más temas a las redes Para que la gente nos siga apoyando ¿Cómo es, compadre? Cholo, un orgullo del Valle Mexicali Casi la mayoría del kilómetro 43 Yo los conocí ahí una vez cuando estaban tocando en un evento Ay, sí que sí Ay, sí mis amigos de que no ni los conoces, la neta ¿O sí? No, claro que sí, loco, claro ¿Es cierto que sí es compadre? Sí, es nuestro camarada Tiroso La neta nadie te cree, Sammy Pero bueno, la verdad es que sí los tenemos que invitar a que sigan escuchando la música de la máxima gerencia Porque los chamacos pintan para largo Y de, oye, por cierto, ¿cómo se llama el nuevo disco? El nuevo disco se llama Dices Dices, ¿tú dices? Yo digo ¿Cuántas canciones vienen en el disco? Estamos queriendo meter 12 temas O sea, están queriendo, ¿todavía está en proceso? ¿No está terminado? No sabemos todavía si meter 10 o meter 12 Lo que es la onda del talento Fíjate, traigo como unas 40 canciones ahí No sé si meter nomás 12 o si le pongo de una vez las 18 o no sé qué onda Hablando de 18, como que ya se... Ya, ya, sí Ay, qué bárbaro Pero todos ustedes se ven muy morrillos, loco Se me hace que todavía les pega su mamá, ¿no? Novia, marido, esposa, amante, cómplice, concubino No, nadie todavía Nada, soltero ¿De aquel lado? Soltero ¿De aquí? Puro baquetón, puro baquetón esto Sí, yo pensé que el Camilo nunca dice que sí es soltero o casado ¿De este lado? Arrejuntado Tú pasa, pasa la parte de atrás, amigo Tú, allá atrás, señor Soltero Eso, ¿y de aquel lado? Soltero Sí, ¿y al del sonido? Juanito Yo soy casado, no, no, no Ah, valió O sea que el único que ya no tiene cabida en este grupo de Juanito Que creo que ya es el más repugnante Está casado, está amargado Con razón ya lo quieren correr del grupo, ¿verdad? Juanito, pasa por tu renuncia Ya te dijeron que te va a salir Le va a salir gordo el cheque esta semana Con todo el finiquito Así que no se mortifique Usted sigue viendo tres gruperos Aquí vamos a escuchar a los chamacos de máxima gerencia Que además de todo, de traer el disco Ya viene videíto nuevo, ¿no? Ya estamos preparando el nuevo video también ¿Para cuánto sale? Yo creo que para el mes que entra ya andamos estrenando video Y ahora todo el mundo trae la onda de subirlo a las redes sociales Y de pagar por ponerlos en canales de YouTube De ciertos señores que no vamos a mencionar ¿Pero hay planes de hacer esto? Ahorita no tenemos planes para invertir en uno de ellos Que nos suban el video Pero si hay la posibilidad, sí lo vamos a hacer Y ya vimos de este lado quién es el que va a grabar el sonido Digo, ¿quién es el que va a grabar el video? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Ahí está, está, ¿dónde está? Ah, está escondido Saludos para Luis Para toda la gente Es cierto, Gerral Para toda la raza que quiere escuchar la música de la máxima gerencia ¿Dónde los puede encontrar en redes sociales? A mi compa Samy Ah, el chill El Caimán, como siempre El Caimán sabe nadar Bueno, los puede encontrar en las redes sociales Seguir en Facebook como grupo máxima gerencia Y también como máxima gerencia en Facebook personal Bueno, y en YouTube podemos encontrar ¿Qué rolas, qué videos de la máxima gerencia? Ya tenemos Enseñanza de Mi Madre Todo lo que es el disco 2016 Titulado Tu Ves Encanto Ya está en YouTube Ah, excelente, mi estimado Camilo ¿Cómo la ves? Fierro, compadre Invitando a la gente que nos sigan viendo De lunes a viernes a las 3 y media de la tarde Canal 4 Televisa ¿Verdad, compadre? Bueno, pues no se nos vaya Usted siga viendo a Tres Gruperos Nosotros aquí seguimos Con los chamacos de ¡Máxima Gerencia! ¡Qué bárbaro!